¡Suscríbete al canal! 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 Guadalajara incluso tampoco está en el medio, pero es más complicado. Pero lo que creo que no ha visto Gerardo es que de entrada, por ejemplo, Monterrey y Tijuana juegan entre ellos. Se quita entre ellos. Atlas no juega de entrada. Morelia no es un equipo que tenga la tendencia de ganar dos o tres partidos seguidos más que los cuatro juegos que sumó Pablo Guede cuando llegó al equipo. De ahí, gana uno, pierde otro. O sea, no te sumas seis puntos consecutivos, Morelia. Si seguimos con las tendencias puras en los equipos que están ahí... ¡Pumas! Lo que estoy diciendo es que yo no engaño a la gente. Morelia, después de perder con Necaxa, le ganó a Cruz Azul, empató con Santos, masacró a Juárez y empató con León. Es decir, de los últimos... ¡12 puntos! ¡1, 2, 3, 4, 5! ¡5, 1, 2, 3, 4, 3, 12! Ha sacado 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, como que no saca puntos seguidos. No, no lo dije eso. No tiene la tendencia de sumar seis puntos seguidos. ¿Tú seas dos sumó? Ay, qué raro. A ver, va contra Puebla. Lo que quisiste decir es que no es capaz... Voy a hacerle como... En el fútbol mexicano, ¿eh? Vas a ser mi Vicente Fox. Lo que quiso decir, veas, es que no es capaz de ganar dos partidos seguidos. Pero no solamente Morelia. Nadie. Tijuana, Pumas, Pachuca, todos ellos, todos los equipos que están entre el séptimo lugar y el décimo cuarto, ninguno, ninguno... Es más, el que sume seis puntos es el que va a calificar. Así de fácil. Así de fácil. Así de fácil, ¿eh? Seis puntos. El que lo sume de todos los que estamos platicando va a calificar. Por ejemplo, alguien me decía... Hoy sí en la Junta de Producción de América podría quedar eliminado. No puede quedar eliminado. No, no, no. Aunque matemáticamente también corre ese riesgo, no va a pasar. Pero sí es importante hoy decirle más que nunca al Cruz Azulino que si de casualidad se da ese fenómeno, porque sería ganándole a Santos en Torreón ese primer partido, de quien lo que llega a la fecha FIFA son quince días para trabajar ese partido a muerte y generar esa esperanza normal que te dé un torneo así. El gran fracaso de Cruz Azul se tiene que reconocer, Carlos, porque los otros dos que son los jilgueros de Ricardo Peláez, uno por conveniencia, como Enrique Veas, y el otro no sé por qué, porque nunca ni lo reconoce en la calle, ni le toma las llamadas, que es Luis Castillo. El tema es... No te contestó. ¿Quién? El gran fracaso de Cruz Azul No, Ricardo, yo platico con él. Tiene nombre y apellido y no es la grilla de los Álvarez, es el pésimo plantel que armó Ricardo Peláez. ¿O no, Carlos? Yo creo que son las dos cosas. Yo creo que Peláez también estaba en el eje de un equipo sin líderes morales, sin líderes administrativos, le dieron toda la confianza y al final del camino se atoró. Se dio 50 millones de dólares. Se atoró, se atoró, porque Cruz Azul en verdad en este momento es un amasijo que no tiene ni pies ni cabeza. Pero no es por culpa de Peláez, Carlos, y abiertamente en esta ocasión no es por culpa de... Por eso pudimos haber puesto en la hoguera a Orbelín, pero ya se los dije, es un personaje poco letrado, él sí no articula dos palabras seguidas, así como Morelia no gana los partidos seguidos, Orbelín Pineda no articula dos palabras seguidas. Es cosa juzgada, eso. Exacto, y no es mala leche, se lo dije cuando Guadalajara fue campeón en el estadio, le dije, oye, charla, que ha de ser campeón. Hermano, no sé ni, no sabes que no sé hablar, así te lo digo abiertamente, de que nos ordenen a un lado. Exactamente. Pero de eso a decir que está mal diseñado, mal armado, pues entonces pongámosle el foco que queramos a Cruz Azul. El foco, el foco, el foco... 50 para no calificar, no es un pésimo planteamiento de plantel y de estructura. Pero a ver... 50 millones de dólares y no clasificar a la línea de ocho. Esa es otra cosa, esa es la inversión. Pero tú revisa a los jugadores, Gerardo, o sea, en esta campaña que tienes en contra de Peláez, no sé por qué, porque hace tres años me consta que lo besabas y lo abrazabas y decías que era el cañero del siglo XXI y de la noche a la mañana termina siendo el peor directivo. Se llama objetividad, no sé si yo que sea el peor directivo, lo que estoy diciendo es que este responsable es Peláez en el fracaso de Cruz Azul. Y para el conocimiento de Enrique Beas de la jornada ocho, Morelia uno, Veracruz cero, jornada nueve, Morelia dos, Toluca cero, jornada diez, Morelia uno, cuando recién regresó Pablo, cuando llegó Pablo Guedes. Sí ha ganado tres partidos de una consecutiva, ¿no? No me escucha. Y de los últimos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve partidos ha perdido uno, o sea que yo veo la falta de regularidad de monarcas. Está bien. Yo te preguntaría en verdad, Gerardo, y no es debatir, por supuesto que el resultado es si no califica, Ricardo va a ser un fracaso para Ricardo Peláez. Creo que sí. ¿En qué se equivocó Ricardo Peláez a la hora de elegir a estos jugadores, al actual plantel? ¿En qué se equivocó? ¿Quién no debió estar? Pues mira, me parece que es un equipo que gastó mucho dinero para jugadores que han sido inútiles, ¿no? ¿Quién? O no, no, a ver, ¿ha funcionado Brian Angulo? No, no, de acuerdo. ¿Se empeñó en mantener a Martín Cauterucho, ¿ha funcionado Cauterucho? No. ¿Ha funcionado Jonathan Rodríguez? Sí, sí. Con Simón ya tomando una confianza. No, no ha hecho otra cosa, ¿eh? Sí, el Cabecita Rodríguez a mí pasa la prueba. O sea, después de que lo borra Caicina llega Simón y le da... Me parece que no, lo de Rafael Eustaquio él no lo avaló. Yotún. A lo de Rafael Eustaquio sí fue el otro torneo, ¿no? Yotún, por ejemplo, no, pero a ver, era parte de la estructura de Peláez. Sí, pero... pues nada más vamos a hablar de los últimos cuatro meses. Pero también podemos hablar de que... Y no es de ofender a Peláez, que sí estaba cimentando una estructura interesante. A ver, Luis, Luis, tú fuiste el que descubriste que el promotor y el que estaba metido a jugador, que usted era su hijo. Uno. Nada más, o sea, imagínate nada más. Ahora resulta que te lavas las manos porque eres un hipócrita y porque no tienes el valor para decir las cosas frontales. ¿Qué es eso? Aunque le estés lamiendo las botas, y lo vamos a ver en la entrevista que vamos a poner pronto con Víctor Garcés, que le vas a su oficina y don Víctor, y cómo le va, y cuánto le costó su Mercedes Benz convertirle de botones. Qué bueno, qué padre, pero de verdad, ten el valor moral y ten el valor sentimental por lo menos de tener la decencia, de decir las cosas frontales. El que armó este plantel se llama Ricardo Peláez Linares y el que está fracasando se llama Ricardo Peláez Linares y los jugadores de Cruzul son verdaderamente de medio pelo. Ricardo Peláez Linares se fue cuando llegó este personaje que hoy Gerardo Velásquez de León quiere desacreditar a uno de los periodistas que más se ha acercado a la industria del fútbol en los últimos meses. Se llama Miguel Ángel Luis Castillo, le dicen Miguel Luis, se apele a Castelo y este se lo adelanto con Víctor Garcés. A ver, Enrique, déjate de estas estupideces y puente a trabajar. ¡Me está mandando la producción, Gerardo! A ver, ¿qué es el jugador? ¡Gerardo Fernández! ¡Gerardo, yo te traigo chicharo! ¿Dónde está Paul Fernández? ¿Dónde carajos? Digan las cosas con huevos, digan las cosas con la verdad, porque son un par de timoratos ustedes dos. Carlos, ¿cómo aguantas ese par de payasos? Podemos ver el avance. Los aguanto porque son excelentes periodistas. Pero sobre todo mejor vestidos, Carlos. No se acordaban de Paul Fernández, no se acordaban que Morelia venga los tres partidos de manera consecutiva. O sea, no ven ni la tabla. Es que no escuchaste nunca lo de Morelia, güey, pero te encimas. Nunca dije que no ligaba dos partidos y que la tendencia de Morelia en los últimos juegos es no ligar dos tiempos después de que llegó Pablo Guedes que ganó varios partidos de forma consecutiva. pero el partido pasó, empató, entonces va a ganar el siguiente. Ahí te va, ahí te va este teaser, por favor, vélo. Disfrútalo, para ti. ¿Le dolió estar alejado de Cruz Azul? ¿Fue golpe de estado lo que dio Víctor Garcés al licenciado Guillermo Álvarez? ¿Se puede considerar así un golpe de estado? Le agradezco muchísimo esa pregunta. Vox Populi dice que los Álvarez, los hermanos Álvarez y Garcés se adueñaron de Cruz Azul. ¿Es cierto? ¿Por qué hoy Víctor Garcés está jugando ese rol del villano favorito de la afición? Esos gritos y esos abucheos y demás, me sentí que estaba yo haciendo lo correcto. Efectivamente, déjenlos ladrar. Déjenlos ladrar. ¿A Víctor Garcés se le hace ético que su director deportivo hasta hace dos meses, Ricardo Peláez, sea director deportivo de Chivas, cuando hasta hace dos meses sabía todos los secretos de Cruz Azul? Vamos a erradicar la corrupción y vamos a erradicar la impunidad y lo estamos haciendo en la cooperativa. ¿De dónde? ¿De la cooperativa, del equipo? De la cooperativa y del equipo. Víctor Garcés Rojo tiene las manos limpias en su gestión en Cruz Azul? Cruz Azul, Cruz Azul. Chán, 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 chán. Mañana, 8.30 u 8 de la noche, Manuel García. No sabemos, es como se le antoje a la gente de producción. O sea, pasó mañana a las dos y media, ¿por qué? Porque se equivocaron. Buenas preguntas, Luis. Mañana, muchas respuestas. Hay dos preguntas bastante más difíciles para ti, Luis Castillo. Perdón. Luis Castillo, para ti. Para ti, me equivoqué, Carlos. Para ti, Luis Castillo. Luis García, te tomas. Luis Castillo, para ti. Así que dime el guardio por guapo, güey. A ver, ahí te van. ¿Qué es más difícil? ¿Que Cruz Azul califique a la liguilla o que sepamos a qué hora va a reacción en cadena? Cruz Azul va a calificar a la liguilla. Firmado. Eso es más fácil. A ver, Gerardo, el error fue nuestro. A 8.30. Sí, a ver, hoy arrancamos 8.30, estamos aquí en vivo, son ya las 9 de la noche. Por eso, pero a ver, espérate, ya vamos de las 8 hablando como estúpidos. Pues sí, pero después nos dijeron, oigan, que no van en vivo, que se van a correr tantito la colita, pero son cosas de la tele en vivo, son de las cosas que la gente que está en el ajo sabe. No, son cosas de un Excel, perdóname, son cosas de un Excel, es como Bonilla, cuando hace el calendario planifica mal por el Excel. Aquí estuvo mal planificado, punto, ¿por qué no ser autocríticos? Oye, por cierto, ese tema... Es que la autocrítica va para Emanuel García, pero... Aunado nada más, mañana la entrevista, pero hoy ha surgido mucho, hoy Guillermo Álvarez Cuevas dijo, no, un juez desconoció la vicepresidencia de Cruz Azul. Mañana van a la Federación Mexicana de Fútbol. Mañana la disidencia de Cruz Azul, y atención, el documento que les vamos a presentar a continuación, después de escuchar a Guillermo Álvarez, va a ser clave, clave en la posición que pueda tomar la Federación Mexicana de Fútbol. Escuchamos al actual presidente de Cruz Azul. Hubo una resolución en donde no tuvo el reconocimiento en su calidad de socio o de vicepresidente. Y no quiero agregar más, porque todos estos asuntos son para tratarse internamente. ¿No forma parte de la directiva de Cruz Azul entonces el señor García? Pues en este momento, de acuerdo a esa resolución, no, pero insisto, mejor ya lo tratamos internamente porque pareciera que es más trascendente la extracancha que no tiene por qué afectar el rendimiento del equipo. El rendimiento del equipo es puntuales en todas sus prestaciones, instalaciones y el apoyo y el respaldo. Bien, ahí está. Mañana la Federación Mexicana de Fútbol va a estar Víctor Manuel Velásquez y José Antonio Marín que van a hacer entrega de una carta a la Federación. ¿Y por qué digo que se le viene un problema fuerte? Hemos tenido acceso al certificado de afiliación que muchas veces aquí hemos discutido a nombre de quién está Cruz Azul. ¿A quién pertenece? ¿A nombre de quién? El certificado de afiliación expedido Club Deportivo y cultural Cruz Azul hace de cuál depende Cooperativa Cruz Azul Sociedad Cooperativa Limitada. ¿Qué quiere decir? Que estos hombres Víctor Manuel Velásquez podemos ver en pantalla el certificado de afiliación al que tuvimos acceso es el como tú eres el dueño el que entrega la Federación lo tenemos en pantalla firmado desde 2004 por Alberto de la Torre presidente de la Federación Víctor Manuel Velásquez y José Antonio Marín fueron elegidos en una asamblea democrática el sábado no el sábado se reunieron se reunieron ellos lo que pelean es que el área de Guillermo Álvarez Cuevas está desestimando esa asamblea en donde ellos sí fueron están reconocidos por los socios como los directores de cabeza de la Cooperativa Cruz Azul entonces van a la Federación el certificado de afiliación es de la Cooperativa Cruz Azul ¿por qué? porque es del Club Deportivo Cruz Azul entonces nosotros tenemos potestad sobre este equipo oye Luis una pregunta en serio aquí tengo le tomé una fotografía desde el estudio alterno al certificado de afiliación y veo que dice que es el certificado de afiliación al Club Deportivo Social y Cultural Cruz Azul AC claro la Cooperativa Cruz Azul no es un AC no pero la Cooperativa Cruz Azul sí depende el Club Deportivo Social y Cultural Cruz Azul pertenece a la Cooperativa Cruz Azul Sociedad Cooperativa Limitada no sé si sea cuando los separaron no no ya no porque eso en 2015 un juez tiró abajo el Club Deportivo Cruz Azul FC primero lo que tendrían que hacer los cooperativistas Luis con todo el respeto que merecen los señores que están armando este lío no es contra la Federación es que si están en contra de Víctor Garcés y Guillermo Álvarez tendrían que destituirlos en la Asamblea de cooperativistas o del Consejo Directivo o de la Asamblea Directiva o como sea la figura jurídica de la cooperativa pero aquí aquí hay dos áreas una cosa es la parte deportiva y otra cosa es la cooperativa como vive como tal eso lo siguen haciendo pero en la parte de deportes van a decir oye pues esto ya nos corresponde a nosotros te voy a explicar rápidamente empresarialmente y ahí vamos a entender por qué el certificado de afiliación está a Club Deportivo Social y Cultural Cruz Azul Cooperativa La Cruz Azul Sociedad Cooperativa Limitada tiene dos áreas Ciudad Cooperativa Cruz Azul Hidalgo como Cementera y Lagunas Oaxaca de ahí se desprenden Tepesala y Aguascalientes que esas son Sociedad Anónima de donde la cooperativa Cruz Azul es propietaria del 99.9% de las acciones de esa sociedad de ahí mismo se desprende el Hotel Azul Ixtapa y de ahí como parte de esto social tú como cooperativista puedes ir al vapor del Estadio 10 de Diciembre porque eres socio puedes ir a las instalaciones de la Noria a utilizarlas es por eso que es un club deportivo social y cultural decías tú cuando vino apenas este cambio era Cruz Azul Club Deportivo Cruz Azul FC en 2015 un juez no validó el cambio de Cruz Azul FC y la distribuidora a nombre de quien está no como la cual distribuidora la de cemento no por eso y concretos la concretera esa es una sociedad anónima por eso te explico sociedad anónima por eso todo lo que es después de las plantas cementeras son sociedad anónima pregunta abogado usted que es abogado no no soy abogado la cooperativa es dueña de todas estas empresas me decían los cooperativistas que la cooperativa es dueña de esas sociedades anónimas perfecto perfecto 99.9% de las acciones de todo concretos Cruz Azul Azul Ixtapa de la planta en Puebla de la planta en Tepesala en Aguascalientes la gran pregunta es y yo la gran pregunta que le hago a los cooperativistas se las dice en la mañana ¿por qué no han destituido a los señores Álvarez y el señor Garcés del consejo directivo de la cooperativa y quedan ellos con el control? porque la gente de Guillermo Álvarez Cuevas metió una ¿cómo se puede llamar? tú eres abogado cuando metes cuando desestimas una inconformidad una inconformidad por esa asamblea que se dio en donde te explico la cooperativa Cruz Azul funciona porque de ahí depende el club Guillermo Álvarez Cuevas es el director general pero hay dos órganos arriba de él que es el consejo de administración y el consejo de vigilancia de la cooperativa esos son los dos órganos más importantes de la cooperativa por encima de Billy entonces en las elecciones estos dos personajes tomaron la dirección tanto del consejo de administración como el consejo de vigilancia dado a eso es que vendría tendría que venir de manera ilegal para ellos de manera legal porque al final yo no voy a tomar partido para la gente de Guillermo Álvarez Cuevas de manera ilegal es más para unos es ilegal para otros es de manera legal exactamente por eso entonces porque los que demandan que es de una manera ilegal no van con las autoridades y lo hacen de una manera en eso está bien mira a ver me parece que lo tienen que hacer y si están en contra de los Álvarez lo que los quiten eso es problema de una cuestión empresarial yo no creo que sea la federación me queda el fútbol el órgano que tenga que decidir esto no pero si tiene que ver porque es uno de sus equipos afiliados quien es el propietario o sea ni modo que la federación tengan un equipo que no sepan quien es el propietario eso se no si saben que es es la empresa que está ahí en lo que enseñó Luis por eso el grupo deportivo y social el director es el presidente del equipo es Guillermo Álvarez para la federación es eso pero ahí te va Gerardo mañana va a llegar presenta esa carta 10 de la mañana 10.30 de la mañana ¿no? ya después de eso el presidente señor el señor Álvarez ojalá no sé si se venga algo similar al episodio venta de lobos a bravos de Ciudad Juárez que se armó toda una historia del certificado de afiliación que aquí la gente no pero él lo avaló a ver él lo avaló pero él lo avaló Bonilla una venta pues es una historia muy similar a ver a ver cuántos años lleva afiliado el Cruz Azul no tiene desde 1963 ah bueno ahí no estaba Bonilla no pero a ver yo no estoy metiendo a Bonilla yo estoy metiendo el hecho de que yo si meto a Bonilla en el caso de Lobos Boabs y lo meto no no de acuerdo pero es el responsable veo veo venir una disputa legal como la que hoy se tiene por la venta de bravos de lobos a bravos en la que la universidad dice no lo pudiste vender porque es mío no es mío y aquí hay dos dos entes de la cooperativa Cruz Azul que van a reclamar la propiedad del equipo ese es el punto también ese es el punto eso es entendible es entendible que es de la cooperativa Cruz Azul claro el consejo directivo de la cooperativa Cruz Azul ¿quién lo encabeza? no lo encabeza a los Álvarez ese es el problema ese es el gran problema un juez acaba de determinar que no es Carlos lo que tiene que hacer la persona que está al cargo de la cooperativa en este momento es mandar un escrito oficial notariado diciendo que a partir del día tal del mes tal del año tal el consejo directivo cambió por lo tanto el certificado de afiliación que pertenece al club social deportivo y bla 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 Cruz Azul hace ahora encabezado por Juanito Pérez es el nuevo presidente del equipo es lo que tiene que hacer esta gente y lo van a hacer si no es que ya lo hicieron y mañana y mañana ¿qué va a pasar mañana? y si eso entregan mañana o sea porque no sabemos ¿qué va a pasar? van a llegar a la federación te lo adelanto ¿qué va a pasar? van a llegar a la federación y les decía muchas gracias pasa la oficialidad de partes lo van a analizar el dueño para nosotros sigue siendo Guillermo Álvarez ¿cuánto quieres apostar? así es no de acuerdo pero volvemos a lo mismo no estaría incurriendo así como tú criticas a Bonilla en el caso insisto siendo objetivos en este caso si estos socios presentan toda la documentación que acredita que ellos tienen la potestad al ser presidentes del comité del consejo de administración y comité de vigilancia de administrar a Cruz Azul y Bonilla lo echa al bote de la basura ¿no estaría incurriendo en una ilegalidad? sí sí, sí, claro que sí pero a ver si es un tema muy fuerte para el fútbol Gerardo o sea no es de que ah sí lo recibe es un tema porque ya rebasó ahora sí estos dos personajes ya dejaron ¿dónde podemos mediatizar el tema? en el fútbol el equipo también es nuestro ese es el tema Gerardo sí, de acuerdo pero te siento te siento te siento como del ala de no pasa nada es lo mismo de siempre yo no estoy defendiendo a nadie yo lo único que estoy diciendo es que una empresa privada porque es privada puede hacer cambios en su organigrama puede hacer cambios en su consejo de administración en su consejo directivo o en su administrador único y tienen todo el derecho a hacerlo estamos de acuerdo en eso estamos de acuerdo los cuatro de acuerdo ¿quién es el presidente del consejo de administración y presidente de Televisa? hoy no sé si es el señor Emilio Azcárraga de esto no, se llama no está pero está no, no está no, no está no, no está no, 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 no está Alberto Balleres está mucha gente está ah, no, pero pero el consejo de administración es una cosa en fin yo a lo que voy no, es lo mismo Luis es lo mismo por eso el consejo de administración para la federación del consejo para la federación de fútbol el certificado de la afiliación de parte de una empresa esa empresa puede hacer cambios los tienen que anunciar claro, desconozco es que mañana es que estamos anticipándonos veamos qué viene mañana como que de pronto ya agarramos y agarramos la postura de cómo se ha manejado la federación durante tantos años no, no yo no estoy agarrando ninguna postura yo estoy informando lo que pasa en una empresa y lo que tendría que ser si une este equipo el equipo A cambia de dueño te lo digo con todo cariño pues lo tienen que avisar tu comparación no es válida exacto porque Televisa es una sociedad anónima de capital variable Cruz Azul es una sociedad cooperativa limitada y eso que le importa la federación no sé si se vea ¿cómo que le importa Gerardo es un exagremiado están totalmente confundidos tú y Luis totalmente confundidos si se me cortó la comunicación si me pueden volver a marcar por favor pero están y nada más para terminar mi rollo la federación mi crea de fútbol no es un juez la federación mi crea de fútbol recibe un acta administrativa o un acta de propiedad un acta constitutiva que puede ser de una sociedad anónima o puede ser de una cooperativa en la cual dice esta empresa o esta cooperativa tiene a estos directivos tantal y eso es lo que tienen que hacer eso es lo que tiene que hacer la federación que un juez decida que eres el dueño pero nosotros estamos diciendo nosotros no estamos diciendo que la federación va a ser el juez no estamos diciendo que se viene una bronca legal ya ligada completamente al fútbol pero mira Luis creo que mañana no hay que anticiparlo ya saben mañana tendremos toda esta resolución y además la entrevista con Víctor que va a alimentar muchísimo evidentemente una entrevista bien desarrollada por Miguel Ángel Luis Castillo pausa regresamos